Yo solo digo que con la salida del personaje de Yubel se ha levantado otra marea más de sal. Parece ser que habrán sido un super rayo láser del cielo, ¿vale? Y todos los océanos se han derretido el agua y solo ha quedado la sal. Y la sal se mueve y crean mareas de sal, ¿sabes? Pues eso es equivalente a lo que ha pasado cuando ha salido Yubel. Y cuando se, como si no fuera suficiente ya, cuando se filtraron las recompensas de 5DS ya el mar de sal creció más aún. De alguna manera mágica chupó todos los nutrientes del suelo y se convirtió en un mar de sal más poderoso aún. Y yo solo digo que el antiguo profeta de Yohadamus ya previó todo esto en los antiguos libros de piedra de Discord. Yo muchas casualidades lo veo yo ahí que hiciera una predicción tan correcta. Podéis tirarme flores si queréis, ¿vale? Aunque tampoco es que sea especialmente difícil saber cómo van a ser los eventos de este juego. Solo si tú piensas, macho, si son monótonos o repollo o traen cartas de mierda, seguramente con alguna de esas tres aciertes siempre. ¡Qué divertido! ¿Y por qué sigues jugando el juego? Como siempre los comentarios dirán algunos, lo típico de sí. Bueno, supongo que se responde la duda de ¿vas a hablar de las filtraciones de 5DS? Y yo, jajajaja, es todo mierda, no merece la pena hablar de eso, ¿vale? Directamente. Potencial desperdiciado, qué novedad. Parece que hay un departamento a posta, sí. Entonces ahí vas a la oficina de Konami, les caracteres en chino. Ves ahí una sala con 100 personas ahí, todo el día trabajando así. Dios mío, me duelen los dedos de tantos de crear. Le preguntas a alguien, por favor, ¿me puedes traducir qué pone en la chapa en chino de ese departamento? Y dices, ah, sí, trata sobre... Eso es chino, ¿vale? Son japoneses, pero hablan chino. Oh, sí, eso es. Potencial desperdiciado. Tenemos departamento a posta solo para eso. Bueno, como muchos estaréis viendo, estaréis escuchando la música del Duel Links normal porque me raya un montón la música de Jubel. Así que lo que he hecho ha sido quitarle el audio al juego y luego le pondré la voz normal del mundo de duelos por encima. Porque no quiero estar presentando todos los vídeos en lo que dura del evento de Jubel con esa música. Que no digo que no, que está muy bien, pero es muy tétrica y no va acorde, ¿vale? Para deprimirnos ya tenemos las recompensas de Jubel. Así que, de nuevo, como el juego no pone nada de nuestra parte, pues nosotros vamos a intentar seguir divirtiéndonos con lo que haya y ya está. Y en este caso, pues es otro mazo más de la nueva expansión. Que ya dije que subiría hace tiempo. Ya se me están acabando los mazos y tal, madre mía. Me quedo sin contenido. Que vemos oficinas de Konami para hacer contenido. Un blojaíto guapo ahí a las 7 de la mañana. Hola, chavales, hoy vamos a quemar las oficinas de Konami. Típica transición ahí de cuando coges coche, metro o tren o lo que sea. Y te pones a hacer el bloja y lo que sea. Bueno, son Quakimeiros, ¿vale? Los Quakimeiros salieron en la última expansión y daba la sensación de que no tenían el potencial y demás. Pero como siempre, todo lo que toca, Vuelo Linkus, desde el punto de vista de las cartas originales, le tienes que cambiar la idea, ¿no? Por ejemplo, la Cade de Alvin no es un mazo de fusiones de contacto y no sé qué, no. Es un mazo campero de poner un monstruo y poner tres cartas a ser. Pues Quakimeiro igual. El Quakimeiro en teoría, si es que tampoco es que... En el TCG es un mazo como de control o algo así. Muy raro, de los peores arquetipos que ha habido en la puta existencia. Sin embargo, con la salida sobre todo de la carta del Quakimeiro máximo, se ha podido improvisar por así una variante de Quakimeiro. Que veréis diversas versiones o lo que sea, pero básicamente se traduce en que si la gente juega a Quakimeiro, suele intentar ir a por un mazo de OTK. Y este es uno de esos mazos de versión OTK. Vamos a explicar un poco cómo son los Quakimeiros porque algunos no sabrán ni lo que sea. Para los que no sepáis, los Quakimeiros son siempre lo mismo. Son monstruos que tienen diversos efectos o lo que sea, cada uno hace una cosa distinta, pero... Todos comparten un efecto que es al final del turno, pues o muestras el mismo tipo que tengan desde tu mano en plan... Hola, mira, pa, esta carta, ¿no? Si es un pez, pues muestras un pez o lo que sea, no hay Quakimeiros pez, creo. O descartas un Iron Core Quakimeiro. Y muchas de las cartas también son enfocadas en torno al Iron Core Quakimeiro. ¿En qué se traduce todo esto? En que seguramente los Quakimeiros son monstruos que hacen cosas, pero la mayoría de veces al final del turno se petan. Por sus propios efectos o les tienes que mostrar cartas al rival. En cuyo caso, joder. Aquí tenemos la carta del núcleo de hierro Quakimeiro, tampoco el Iron Core Quakimeiro. Tampoco es que sea gran cosa. No hace nada, como la mayoría de veces lo vas a descartar, su efecto es que lo puedes devolver a la mano en vez de robar. Y ya está. No es que haga algo, sino que lo necesitas para hacer tus combos, básicamente. Llevaremos diversos Quakimeiros, pero el que más importa desde luego es el Quakimeiro máximo. Más que nada porque es un 3000 que se puede invocar de forma especial. Se pone para especial removiendo un Iron Core. Necesitarás el Iron Core para hacer jugadas entre comillas, pero lo puedes sacrificar a cambio de tener una jugada tan rápida como es un 3000 de gratis. Básicamente que aparte tiene otro efecto que dice que una vez por turno, durante tu mes puedes seleccionar y destruir una carta contra tu adversario. Eso quiere decir que si invocas a este bicho, pero antes has jugado Hatronade, si tiene un monstruo o dos, sabes, por encima, puedes destruirlo para ya asegurarte el OTK. Pero con 3000 lo vas a hacer OTK, así que lo que llevaremos también para compensar esa falta de daño son Urnite y el otro, el cruzado. Urnite te permite mostrar un Iron Core Quakimeiro e invocar un Quakimeiro de nivel 4 o menor desde tu deck, excepto él mismo. Y este te permite recuperar Quakimeiros desde el cementerio si destruye en batalla. Tampoco lo quieres para mucho, es un 1900 que se puede invocar con Urnite. Si te sale bien, puedes invocar a Urnite, que es un 2000, luego invocar a un 1900, activar Hatronade y luego invocar un 3000 que destruye una carta. Básicamente esa es la idea en general del mazo. El 3000 con más cosas para hacer el OTK. También llevaremos otra, que es la piedra Quakimeiro, porque si vamos primero o lo que sea, por si todavía no tenemos las piezas necesarias para el combo, pues esta carta nos permitirá ir defendiéndonos mientras hasta que consigamos las cartas necesarias, por así decirlo. Y entre ellas también están los agujeros de trampa traicionero, porque hay que aguantar. Es que hay que puto aguantar, porque no llevaremos la última apuesta. Porque el mazo necesita muchas cartas para hacer el combo, entre las que se incluye el Hatronade o lo que sea. Puedes intentar destruir las cartas con el máximo, pero aún así el Hatronade siempre es más rentable. Y pues por eso llevaremos el traicionero, para intentar aguantar hasta poder usar la última apuesta. Los enemigo controlan igual, los llevas en cualquier mazo de OTK. O sea, puedes tener esto en campo o lo que sea, y sacrificarlo, no usar su efecto, pero controlas un monstruo. Tener en cuenta que puedes llegar a invocar hasta tres monstruos en un turno, entonces no es muy difícil conseguir un tributo para el enemy controller. Si la idea se traduce un poco en eso, intentar aguantar o si te salen las cartas en turno 2 irá por el OTK. Si en turno 2 no tiene las cartas para OTK, irá aguantando con la piedra o con los agujeros o lo que sea. Y en el turno 5 usar las Gamble y ganar todo poderosamente. Esa es la idea principal del mazo. Otra cosa ya es que funciona o no, pero está bastante guay, es un concepto que me apetece probar y demás. Y a pesar de depender del Iron Core para invocar al máximo y demás, tampoco es que sea especialmente difícil, porque la roca lo agrega y demás. ¡Perfecto! Dicho eso pues, pues vamos a ver si nos salen los OTKs. Voy a activar otra vez la música, claro, porque ya la necesitaré para los duelos y todo eso. Ah, se me había olvidado mencionarlo, estábamos en la cuenta de DAC. Otra vez con el mazo de Quakimero me ha jodido, macho. Los Hate to Unite, tío, los malditos Hate to Unite. A ver cuando meten algún puto ticket para conseguir SR de las cajas y tal. Aunque bueno, seguramente te cueste 50 dólares, ¿sabes? Conociendo a Konami y tal, pero bueno. El caso, me compré, ya lo he dicho muchas veces, me compré un montón de veces. Voy a quedar con estas dos cartas, necesitamos quedarnos cartas en mano para intentar hacer OTK o lo que sea. Si no pone así nada y robamos un Iron Core, ¿podemos intentar hacer OTK? Si no, pues no, claro. Uf, ¿qué me estás comentando? Estamos ante el legendario mazo de... Hostias, de Reddice Slash Dragon, espero que no, porque eso me jode un montón. El caso, ya lo dije muchas veces, joder. Me intenté comprar la nueva expansión a tope y en realidad tengo la tope. Por ejemplo, el de LSR de 2000, tengo tres copias, pero siempre me faltan las putas estables. Y no quiero comprar la mazo de los... La miniboss de las putas plantas, ya ni me acuerdo cómo eran. Los Shilvan, eso. Y es que no lo quiero comprar. Entonces, ¿qué se lo va a hacer? Pues yo qué sé. Vamos a quedar... Vamos a invocar eso. Por ejemplo. Ya no se muere. Al fin y al cabo. Si es solo para chantar, es solo para poner algo o lo que sea. Si no, no es que sea especial cosa. Si no, en el siguiente turno, pues ya descartaremos lo que sea para activar las gambles. E ir a full. Porque necesitamos... Y tomo la git rune. Para hacer nuestros OTKs ricos. Siempre las putas estables, macho. Siempre las putas estables. Y al final he tenido que pedir la cuenta a Dak. Entonces, pues eso. Vamos a por unos OTKs, ¿no? OTKs. No lo busquéis en Google. Porque a lo mejor salen bodas o algo por el estilo, ¿no? He estado probando un poquillo el mazo y demás. En realidad ha sido gracioso porque lo he tenido que probar sin las gambles. Porque no tenía las gambles y me metió ahí en formales. En plan... ¡Dios mío! Las gambles, por favor. Lloro. Necesito las gambles. Pero la he conseguido prontito. La he conseguido prontito. Y a ver. Yo qué sé. Sé que a la gente le gustan los OTKs, ¿no? Pues vamos a ver qué tal. Si me invoca un Red Isles Slash Dragon, me voy a descojonar. Cosa basta. Por cierto, mucha gente ha dicho lo de la barbilla. A ver, señores. ¿Por qué con eso os creéis que tengo la perilla? Os voy a contar la historia. Mientras este señor hace sus cosas por ahí. Cosas nazis, Peter. Adiós. Cosas nazis así, además. Yo os cuento la historia de la perilla. Me dejé la barba una vez. Dije yo qué sé. Porque me apetecía dejarme la barba. Supongo que toda la gente en algún momento... Obviamente las mujeres no, pero... Dijeron, pues me voy a dejar la barba. No sé qué. Y la barba era una mierda. Picaba que flipa. Sé que a alguna gente no le pica porque tiene el pelo más suave lo que sea. Pero mi pelo no. Picaba un huevo, pero cogía costumbre a hacer así. Oh, sí. Dale fuerte. Y ya está. Aparte es el único pelo que no se me caiga. Triste historia de un hombre calvo. Futuramente calvo. El caso. Joder. Bueno. Mientras sea solo eso. De hecho... Me puedo guardar el Econ. Podría. Vamos a hacerlo. Yo qué sé. Adelante. ¿Por qué no? ¿Y ahora que empiece la Last Gun Blue? Bueno. O no. Espera un momento. Vaya. A lo mejor no empieza la Last Gun Blue. No empieza la Last Gun Blue. Entonces. Como la barba me picaba un huevo. Y me jodía un montón. Pero me gustaba hacer... Ahí pues. Después me dejé la perilla. Y ya está. Esa es la idea. Si tampoco tiene mucho más detrás. Y mucha gente me ha dicho. Tienen mucha manía de hacer así los vídeos. Ya. Aposta. Es que si no para eso me he quitado la perilla. Directamente. Así soy yo. Un hombre de agarrar pelos. Supongo. Eso tiene. No sé si tiene alguna... Alguna historia detrás. Pero bueno. Pues ya estaría. Adelante. O te queemos. Yo que sé. Lo hacemos con Neos. Que tiene más suaje y tal. ¿No? Neos es un arquetipo tan increíblemente bueno. Neos es tan bueno que aunque no estés jugando Neos. Neos te hace OTK. ¿Por qué es tan bueno? Me cago en la leche. Qué bueno que es. Ya han sacado un nuevo soporte en el TCG por cierto. Bueno. En el OCG. O en ambos. No me acuerdo. Música deprimente de Yuel. Que sigan los OTKs. No. Que sigan los OTKs y demás. A ver si podemos usar ahora en las Gumbly o algo que sea. Hombre. Si la situación no tal. De todas formas en el meta en el que estás. Con los agujeros y tal. Intentas hacer lo que sea. Pero vamos. Que rara veces los mazos en los que llegan a turno. A duelos. Perdón. Los duelos en los que llegas a turno 5. Y eso es porque la gente quiere un juego rápido. Joder. Vale. Ya está. Es que eso me enervó un montón. Dije. Tenían que dejar los puntos a 5.000. No sé qué. No. Pero. Y un montón de gente. No. Pero es que yo quiero los duelos rápidos. Porque yo quiero subir. O echarle un duelo. Y en un minuto. Ya. 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 Es un minuto. Joder. Tío. Pues yo lo sé. Yo lo pienso muchas veces. Tío. Tío. Si quieres jugar un juego. Y que se acabe en un minuto. No juegues un juego de cartas. Vete a jugar al Clash Royale. Yo lo sé. Por un juego de cartas. Y luego pasa lo que pasa. Ok. Nos han salido los dos agujeros y tal. Pero nada. Un poco igual. Porque tenemos el Algamlo. Nada. Esa es una discusión que tenía hace mucho tiempo. Que no tengo ningún problema con los duelos rápidos. A mí lo que me jodía. Es que por ejemplo. A mí me costara llegar a turno 5. En muchos duelos. Y jugar a Contrafurgir. Eso. Cosas. Eso sí. Joder. ¿Qué es esto? Juele. Hiper. Juele Camper. Tío. Vale. Supongo. ¿Uso la trampa. No. Nah. Sí. Nah. Vamos a guardarnos la trampa de momento. De momento. Porque tendrá más trampas. Y con el canadie y tal. Y si no saco el Hatronade. De hecho voy a intentar forzarle algo. Porque total en el siguiente turno voy a usar las Gamble. ¿Ves? Ahí lo tienes. Perfecto. Como en el siguiente turno voy a usar las Gamble. Aunque me estampe y pierda puntos es que da igual. ¿Sabes? Entonces. Ahora le podemos matar dos cartas. Hacer nuestro Last Gamble. Y que no juegue cilindros y que muramos. Chispas tío. Chispas. La magia que quita 200. Nuevo meta. Nadie se la espera jamás. Contra el mazo de Last Gamble es el peor counter posible. La cuestión está en que necesitamos petar todas esas putas cartas. La gente pilla rápido los conceptos. Igual. Juele. Igual campeo. Lo pillan. A lo mejor alguna habilidad de daño de efecto. O algo así. De la que yo no conozco. Todavía. Porque sé que están las habilidades de Yuvel. Coño. Antes de que estuviera Yuvel. Estaban las habilidades de Yuvel. Pero. Todavía no me las he leído del todo. Pues seguramente sea eso. Alguna habilidad de daño de efecto. Lo que sea. Vale. Lo que me jode ahora es que si me activo una trampa. Ahí está. O ahora. Directamente. Me ataca. Para comerse 100. Voy sobrao, loco. Voy sobrao, loco. Me sobran los LPS. Vale. Ahora empieza la diversión. Atentos que va. Mira. Esto está bien. La cosa está en que necesito robar la hate rune. Si esto lo llevamos para robar el hate rune. ¡Vámonos! Que rule y salga el 2. ¡Hostias! ¡Vámonos! ¡Papapapapa! ¡Y ni una sola hate rune! ¡Qué guapo, ¿no? Bueno. Pues hala. Venga. Vamos a invocar 40 millones de Quagimeiros. Supongo para rezar y destruir las cartas que tiene por ahí. Vale. La primera exclusa. Vamos. Bien. ¿Qué tal una segunda exclusa? Dos exclusas. Tres exclusas. Cuatro exclusas. Ya está. ¡Hala! Y petamos cartas. Y no ataco. Obviamente. Por ahí ni de coña ataco. Nah. Vamos a... Podemos ir destruyendo una carta por... O sea. Podemos ir destruyendo una carta por... Por turno. Así que tampoco... ¿Sabes? Como ya no creo que use más Iron Cores. Vamos a descartar esto. Y pues eso estaría. Aunque la verdad es que con el Iron Core... Claro. El Iron Core lo podemos recuperar. ¡Hostias! Este mazo... ¡No se queda sin deck! ¡No se queda sin deck! Cuidado. ¿Qué? Ah. Bien. Perfecto. Aunque poco influye, la verdad. Me va a destruir este. Pero tampoco... Me importa, de verdad. A no ser que tenga la trampa... Y entonces yo ya flipo. Vale. Pero... ¿Y qué estaba pensando este señor? ¡Gracias, compañero! Ahora puedo petar dos cartas. ¿Ves? No sé qué ha sido. Perfecto con todos los contes. Anunciamelo en la teletienda como tiercero ya, hombre. Bien. Encima... Pasa por encima de la pared. ¿Qué más se le puede pedir a este mazo? Increíblemente destructivo y poderoso. Y absolutamente destructor de la mega hostia. Y creo que Yuvel tiene una habilidad que se activa cuando tenía menos de 2000. Así que vamos a activarla. A ver qué pasa. No, vale. No se redige el ataque o algo así. ¿Te imaginas? No sé. Es que... Es que no... Que no me las he leído, coño. Pero ¿te imaginas? Si tus LPs se reducen en 2000, la siguiente hostia se la come tu rival en vez de tú. Y me muero. Ahí yo, jaja. Técnicamente es OTK, ¿no? Me he matado yo solo. Con mis cartas. Eso cuenta. ¿Qué más se puede pedir en esta vida excepto a un mazo OTK que pueda pasar por encima del campeón? Es todo. Es todo, chaval. Es OTK. Es control. Es de todo. Robas cartas, obvio, a cambio de un coste mínimo. ¡Mínimo! Cero coste casi. Es como si empezabas el duelo con tres oías de la codicia en la mano. Precioso. Te lo juro. La industrialización steampunk del año 1968 de Historia Imaginaria. Dice, es que iba a hacer chistes sobre la industrialización o algo parecido a lo que hice con los años de Giar, pero no tengo ni puta idea de que son los Joaquimeiru. O sea, son como, sí, es eso, como algo steampunk o algo así, ¿no? Madre mía, compañero, qué poco disimulas que intentas, que tienes, Furgire, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a hacer yo? Si no puedo hacer otra cosa excepto ponerse... Si hubiese robado un Iron Core, le hubiese ganado. Pero bueno, venga, ahora a ver si sobrevivo, pues, a la polimerización de Furgire. ¿No habéis visto esa nueva... Eso ha salido en el 13 de Giazena? Ay, Dios, este es el que destruye... Es que hay cartas, una carta destruyó un monstruo. Ah, vale, en posición de ataque, me cago. Pero inflige daño perforante, ¿no? Sí. ¡Vale! Nos han dejado tocados, ¿no? Lo siguiente. Lo típico de las típicas pelis americanas que solo le falta arrancarte la mandíbula para que no puedas hablar. Sangre por todos lados, heridas por todos lados. Pero si yo ni te pregunto a qué estás bien, estás bien, joder. Es hora de matar cosas, supongo. Ala, adelante, vamos, pues. Luz, fuego, destrucción. Adelante, bombas. Aquí me iré a esquias. Por lo menos puedo mostrar el... El este. Con la música de Jaden, poco se dice también. Bien. Vean, bien. Esta es la idea, ¿vale? Menos mal. No he muerto mientras hacía el vídeo. Ah, y puedo mostrar el... El este. Pero físicamente, no en el juego, ¿vale? Yo de morir directamente. ¡Vámonos! Encima tenía Hei Truneido. ¿Sabes? Me imagino todo esto con el Hei Truneido. Yo es feliz cuando yo puede mostrar el propósito de un mazo. O casi tan feliz como cuando yo habla en tercera persona como yo. Ahora que he dicho lo de la tercera persona, no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero todo el mundo sabe que es el 99,99997. Tendría que sacar ahora la calculadora para saberlo exactamente. Pero bueno, entre 6 y 7, ¿vale? Por cierto, de mis vídeos soy yo diciendo gilipolleces. Me atoco otra vez contra el mismo tío de los... De los Shihiro. Pues tiene... Pues tiene Straddx. Pues puede ser que sea el mismo tío de los Shihiro. ¿Sabes? En fin, vale. El caso. He visto en algunos animes que los japos... Sobre todo, a lo mejor las tías que son muy tontas. ¿Vale? Niveles guau. Típico personaje de fanservice estúpido que tú dices, madre mía. No sé ni cómo puede respirar aire de lo tonto que es, ¿no? Pero aparte de eso, no solo eso, sino que los chiquillos pequeños, ¿sabes? Los chiquillos pequeños, a lo mejor 5, 6, 7 años, hablan en tercera persona en japonés. Es como la típica situación de... Preserva de yugo. Si tuviera campos de guerreros... Ah, no. Porque, claro, puedo invocar al este. Pero bueno, vamos a ver si le podemos forzar alguna trampa. Antes de ir a lo loco, directamente. Vamos a usar el efecto para que se quede como diciendo... ¡Ay, te loco! Que me invoca cosas, ¿sabes? Yo qué sé. Que me juegue cosas ahora, directamente. Porque el... El Meiru máximo lo puedo mantener. Tengo un Coakimeiru para pagar. Vale. Vamos a invocar este. Entonces, lo típico. La típica situación ahí que te viene el chiquillo que se le cae la pelota o lo que salga de los huevos. Le chutan la pelota o lo que sea. Y se la devuelves y te dices... ¡Ah, gracias, señor! Y tú, señor, me cago en la puta que tengo 20. ¡Niñato! ¡Asqueroso! Esa es la típica situación mía, ¿vale? Pero la gente normal te dice... ¡Ah, gracias, no sé qué! Pero, imaginaos eso. Pero en vez de la situación esa normal, viene el chiquillo y te dice... No, yo qué sé. Nombre de chiquillo genérico. ¡Shin-chan! Obvio. Muy genérico. ¡Shin-chan está muy agradecido! Y se coge la pelota y se va. Y tú, ¿qué cojones? ¿Pero qué dices de Shin-chan? ¡Nio! ¿Tú quién eres? Bueno, Shin-chan, me lo acabo de decir. ¿Por qué me ha cambiado defensa ese? Ah, por ruido generalitario. ¡Ok! Tranquilo, no pasa ni media. ¿Puedo pagar costes? ¿Y este cuál era? Al mismo coste, ¿no? Claro. Madre mía, esta tecnología steampunk impresionante que no se peta al final del turno y nosotros como putos mortales jugando neox que se petan al final del turno. Y ahora es cuando me viene la gente y me dice que nadie juega neox, pero eso es porque la gente no tiene ni puta idea. En realidad, todo el Duel Links es como Matrix. Es una mentira. Y todos los que llegan a COD con sus mazos meta son los verdaderos duelistas malos. Y en principiante es donde está el verdadero poder. Para conseguir el poder definitivo y salir de Matrix tienes que jugar neox hasta llegar a principiante. Creo. No sé. No sé si se puede llegar a principiante, pero si puede bajar tanto. En el siguiente turno no tenemos la Gamble. No pasa ni media. Total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que muramos? No pasa ni media. El caso. Ahí está el verdadero poder. Algún día abriréis los ojos y saldréis de Matrix. Hostia, Shani Windman. Vale. A lo mejor tenemos unos ligeros problemas. Muy ligeros. De lo que cabe. Nivel peso atómico del aire. Muy, muy, muy ligeros. No pasa nada. ¡El dragón! También sirve. ¿Ves? Esto también está bien. No vamos a invocar. Bueno, sí. Vamos a usar el efecto porque nos quitamos mazo de en medio. Pero no voy a hacer normal. Quiero que... Quiero que tenga este en el campo para intentar sacar Balue por si roba un monstruo. En defensa. En defensa por si acaso. Aunque a lo mejor quizás sí que debería destruirlo porque tiene rascacielos y tal. Pero bueno. Nah, bro. ¿Para qué? Máximo Balue. Uf, no. La verdad es que qué feo, coño. ¿Qué cojones? Si esto es una bestia guerrera. Me han enviado aquí un WhatsApp en el móvil. Ya está. Que sigo utilizando la cámara del móvil. Tengo una... Ya lo dije en un vídeo. Dije, tengo una cámara buena, pero no me salen los huevos usarla. Porque el móvil... El móvil graba mejor. Ok, McKay. Me jode. Tener que destruir a Shiny Whitman así. Lo siento, Jaden. Yo quería destruir a Shiny Whitman enfrentándolo con mi dragón definitivo. Y usando 32 millones de putas cartas de... De... De fusión para subir nuestros ataques a 100.000 cada uno. En empate. Pero... Lo he tenido que destruir de forma sucia. Pero bueno. Al menos si sirve de consuelo. Lo voy a hacer así. Para hacer el ataque definitivo épico. Este señor tiene honor. Se le nota porque no se rinde. Así que pues perfecto. ¡Pah! ¡Kwakimeureado! Indeas. ¡Hala! Desmonetizado el vídeo. Vale, ya está, ya está. Pues ahí estaría y demás. Como he dicho al principio del vídeo. Como siempre. Pero luego hay versiones de... Versiones y versiones de... De Kwakimeiro y tal. Pero todas giren enfocando al OTK y demás. Como todos sabréis. Hay más Kwakimeiros aparte de las bestias guerreras. Aunque como dije en la review no creo que nada. Excepto las bestias guerreras merezcan la pena. Pero sí, está el de Jailo y todas esas mierdas. Y alguna gente pues intentaré hacer versiones y tal. Aunque seguramente las más rentables y las que más veáis seréis las versiones de OTK. Yo me encontré esta por Reddit. Si me acuerdo del post porque ya la había hace bastante tiempo. A lo mejor lo dejo en la descripción. Por si me... Si lo encuentro. Pero vamos que sí. Que esta es la versión que uso yo. Mola. Y tal. A ver. El típico mazo de OTK. Si es como siempre. Te robas hate to race y seguramente sea bastante fácil y tal. La diferencia contra otros mazos de OTK. A cambio es que necesita cartas y por eso lo utiliza con última opuesta. Aunque a lo mejor esperar hasta el 5 turno en el meta actual ya es demasiado lento. Wow. Increíble. Que se ha convertido hasta wow. El caso. Pero a cambio pues tienes destrucción. Pero a cambio pues tienes destruir cartas y tal. Y incluso si no quieres hacer OTK. Puedes ir manteniendo a los bichos. Porque como hemos visto con el combo de antes. Con el máximo puedes destruir una carta por turno. Y se mantiene descartando el núcleo. Y el núcleo lo puedes recuperar. Y así pues todo el rato. Obviamente no robas. Pero también le vas quitando cartas al rival. Y quitando y quitando y quitando. Y se tiene que enfrentar a un 3000. Tardo o temprano se tendrá que enfrentar a ese 3000. Y si no hace nada pues le irás destruyendo cartas todos los turnos. Así que pues. Ahí es como un OTK más lento. Pero a cambio consigue casas de control o lo que sea. Y bueno si le sale la mano bien. Pues obviamente también te hace OTK. O sea es un poco más lento. Pero tampoco somos aquí imbéciles todos. O sea si le sale la mano perfecta. Pues te matan un turno. Obvio. Y pues ahí lo dejo y tal. Está mucho más guay de lo que me esperaba. Dentro de lo que cabe. La verdad es que tenían muy poca fe los Quagimeiru. Porque son como los 6 Barriers del TCG. Los motivos de jajas preferidos del Pupulacho. Pero vamos. Que sí. Al final me ha salido algo bastante guay. Y si tenéis las cartas yo recomiendo probarlo. Porque joder. Excepto por las estables de los huevos. En realidad. Si es que me lo podía hacer. Es que me lo podía hacer. Falta las jodidas estables. Pues sí. Nada. Pero sí. Recomiendo probarlo de vez en cuando. Está guay. Y por lo visto al tío del post de Reddit le dio bastante resultado. Y de vez en cuando en Reddit ves lo típico de Kod con Quagimeiro y tal. Entonces pues. A vuestro juicio. Y no mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!